Porque estoy feliz, ¿por qué estás feliz Enrique? Porque hoy hago un plato de cuchara, sí, sí, que es verano, sí, sí, pero hago un plato de cuchara, caldereta de cordero, que me encanta, para mojar pan, me da igual la época del año, me gusta disfrutar de la cuchara del pan y de la caldereta de cordero que bordan en un rincón maravilloso de Huelva que se llama Alosno. Hoy nos encontramos en la localidad zonubense de Alosno, donde vamos a disfrutar de una de las comidas populares que se preparan con motivo de la celebración de San Juan Bautista y donde el cordero, cocinado en caldereta, es el rey de muchas casas. Soy Antonio Borrero, hablo aquí del Andévalo, de Alosno, y estamos liados con el tema del cordero, el cordero aquí se utiliza mucho en la caldereta, en esta zona el que más se ve es el merino, y para la caldereta se parte normalmente cachitos que quepan en la boca. Son muchas las localidades en las que grandes celebraciones se festejan con carne de cordero, y eso nos entronca con la más pura tradición culinaria cristiana. Soy Juana Redondo, soy la hermana mayor de la hermandad de San Juan Bautista, la tradición de la caldereta en Alosno antiguas se le daba cuando se terminaba de recorparse a los cascabeleros, y ahora no, ahora es para todo el pueblo, y es totalmente gratuita y se da con una cerveza, pues para eso, para desear al pueblo, por el servicio que nos ha prestado antes de todo el año. Tras la preparación de la carne de cordero para su elaboración, vamos a empezar a disfrutar con el ambiente que se respira en la preparación de la caldereta popular. ¡Vaya cacerola, vaya joyas a pañar rellena de... Bueno, eso, ponerlo al fuego y a disfrutar. Nosotros hoy vamos a hacer un poquito menos cantidad, pero ya veréis, muy sencilla, caldereta de cordero, existen muchas recetas, nosotros vamos a hacer una muy tradicional y con ingredientes, como siempre, fáciles de conseguir. Los vemos y empezamos. También le pondremos familia, y vamos a empezar a recordar el libro de Cometero, el libro del programa, con montón de recetas, todas con fotos, ingredientes fáciles, postres, sopas, arroces, entradas, lo podéis encontrar en librerías, centros comerciales o llamando al teléfono que aparece en pantalla. Y os voy a decir una cosa, de los ingredientes que hemos visto, la caldereta normalmente no lo lleva, pero yo se lo voy a poner, choricito, que donde grasa meo te lo pasa. Me encanta poner ese toque. Y es verdad que nosotros vamos a hacer una versión un poquito veraniega de la caldereta. Vamos a utilizar ingredientes, más verduritas de la cuenta, la caldereta normalmente no lleva tanta verdurita, pero yo creo que hay que disfrutar de las verduras en verano y vamos a ponerle un poquito más de verdura. Pero ya sabéis, esto es cómetelo. La cocina es un mundo absolutamente libre. Adaptar la receta a los ingredientes que os gusten. Cualquier ingrediente que no os guste, lo quitáis. Hombre, si no os gusta la caldereta de cordero, por ejemplo, es que el cordero no... Caldereta de pollo, un pollito torceado. Caldereta de cerdo con cinta de lomo o pierna de cerdo. Adaptar la receta, de verdad, que no hay ningún problema en absoluto. Vámonos, que empezamos. Además, esta receta decía al principio, cuando entraba por la puerta, que me hace muy feliz por la cuchara y por el majado. ¿Qué me gusta un plato de cuchara cuando llevo un majadillo? Pues lo que vamos a hacer hoy. Ven, empezamos. Lo primero, cacerola para trabajar cómodo. En nuestra cacerola le damos temperatura. Añadimos virgen extra. Gluk, gluk, gluk. Sin miedo, porque vamos a dorar o a freír el pan, los ajos y el pimiento choricero, que vamos a utilizar después para el majado. Vamos a que se vaya calentando un poquito el aceite y me voy trayendo de dar ingredientes. Pimiento choricero por aquí. Me traigo el pan y los dientes de ajo. Los dientes de ajo, los enteros, con piel y todo, le vamos a dar unos golpecitos, lo que se dice normalmente, enteros y golpeados. Golpe siempre, ponemos el cuchillo, ya sabéis, la hoja nunca apuntando hacia arriba, siempre hacia abajo levemente o ligeramente y golpeamos. Añadimos dientes de ajo ya, que se vayan calentando ahí en el aceitito. La rebanada de pan todavía no la pongo, porque si no absorben mucho aceite. Y los pimientos choriceros, que son pimientos secos, en definitiva, lo que voy a hacer es que les voy a quitar el tallo. Hacemos así. ¡Que me va a costar más trabajo de la cuenta! Aquí. Y le quitamos el tallo, tiramos las semillas y me quedo con el pimiento. Lo agitamos y si suena, el efecto maraca es que todavía le queda alguna semilla dentro. Y este es más de lo mismo. Con cuidadito, le vamos a quitar aquí el tallo y lo echamos ya tal cual junto con las rebanadas de pan en el aceite calentito. Lo ponemos aquí y lo ponemos ahí. Eso que se vaya tostando, que se vaya dorando, que se vaya friendo. Nos traemos el cordero. Nosotros hemos utilizado una pierna de cordero recental, de huesada. Se lo podéis pedir al carnicero sin ningún tipo de problema. Y cuando la tenéis de huesada, solo hay que darle unos pocos de corte para que quede más chiquitita. Listo. De verdad que no tiene misterio ninguno. Pero podéis utilizar la parte que más os guste. Siempre vamos a aprovechar carne que tengamos en casa. La aprovechamos. Cortamos. Y me va a dar tiempo a cortar esto y a darle la vuelta al pan. Vámonos para allá. Nos vamos a la cacerola. Ya tenemos el cordero troceado. El pan. Le doy la vuelta a los ajitos también. A ver, este que me gusta. Qué arte he tenido. Le he dado la vuelta y ha dado una doble pirueta mortal y ha caído como estaba. Pimiento choricero. Ahí. Un poquito. Y ya lo vamos a apartar. Lo podemos apartar directamente. Lo podéis poner en la jarra o lo ponéis aquí. Y después, más que nada, porque el ajo lo tenemos que pelar. Es importante. No vamos a echar el ajo con la piel. Vamos a apartar ya el pimiento choricero. Cuidado que como le hemos quitado el tallo, a veces le entra aceite dentro. Entonces, por eso, ¿veis? Hay que volcarlo un poco para evitar que le entre aceite dentro. Y nos podamos quemar al apartarlo. Hacemos lo mismo. Con cuidadito. El pan lo podemos apartar también. Dos rebanadas. Más que suficiente. Aquí. Y el ajo también. Después le quitamos la piel, como os he comentado. Y aprovecho ya que el aceite lo tengo pero bueno, bueno, bueno para echar el cordero. Vámonos. Lo echo. Lo extiendo. Y no lo muevo. Hago así. Lo extiendo bien en toda la superficie. Ahí. Y no lo movemos. Dejamos que se vaya dorando. Si lo movemos, empieza la carne a soltar agua. Y entonces ya no se marca, no se sella. Lo que conseguimos es que se cueza. Y cocer se va a cocer después. Pero ahora queremos que se selle. Le pongo sal. No es lo mismo el sabor de una carne a la plancha que una carne cocida. Por eso queremos que este golpecito al menos no hace falta por las dos caras. No le vamos a dar la vuelta uno por uno. Pero que al menos una de las carillas quede bien marcada, sí. Y pimienta que le pongo. Lo mantengo al fuego, ¿eh? Como os he dicho, no lo muevo. Aunque le he puesto sal y pimienta no lo muevo. Y me voy trayendo verduras. A ver, laurel también. Para después. Se lo vamos a ponerle. Y vámonos. Aquí tengo la tabla importante. Hemos cortado carne. Si vamos, por ejemplo, a cortar una lechuguita para hacer una ensalada, ni pensarlo. La tabla muy limpia. Como lo que vamos a cortar es verdura, que vamos a poner precisamente en la caldereta no hay problema, no hay peligro. Cogeríamos. Mira, no hay peligro pero se me está llenando la mano de carne. Cortamos los extremos de la cebolla y todas las verduras las vamos a cortar más o menos del mismo tamaño. Generoso. En dados. Cortamos así y corto ahí. Esta, más de lo mismo. Como todavía no le he dado la vuelta a la carne, puedo ir añadiendo la verdura ya encima de la carne. Pero sin mover todavía, como os comentaba. Vámonos. Cogemos y añadimos verdura ya encima de la carne. Vamos a poner más verdurita encima de la carne como puede ser el puerro. Aquí, corto. Cortamos. Hoja exterior que quito. Capital de Ecuador. Quito, Capital de Ecuador. Esto está limpio. Vamos a trocear el puerro, por ejemplo, pues en rodajita lo podemos poner o le doy un corte por la mitad. Venga, en rodajita lo voy a poner. Añado puerro y vamos a ver ya porque igual le tengo que dar ya la vuelta a la carne. Una vueltecita. A ver. Vamos a intentar a ver cómo va esto. Cogemos una de ellas, por ejemplo, miramos. Perfecto, mira, ¿veis? He cogido esta de muestra. Ya está dorada. Eso ya tiene un sabor diferente para cuando hierva. Pues vamos a mover. Fuego fuerte, Lo tengo a fuego fuerte. Movemos y seguimos añadiendo verduritas. Se siga rehogando la carne con verduritas. Vámonos. Hemos puesto el puerro, la cebolleta, esto fuera. Vamos con las zanahorias que las vamos a pelar y también las pondremos en rodajas. Aquí. Como veis, más, os comentaba antes, un poquito más variedad de verduras. Vamos a aprovechar que están nuestros mercados, nuestras tiendas de barrio, nuestros supermercados, siempre llenos ahora de mucho color. Afortunadamente, podemos disponer de verduras. Andalucía es una tierra que tiene esa suerte, dispone de verduras todo el año. Alguna vez que uno ha viajado y ha cocinado por ahí por el extranjero, yo lo he pasado mal, porque llegas y vas a hacer gastronomía andaluza y de repente vas buscando tomates. No hay tomates. Vaya por Dios. ¿Hay pimiento? No, no hay pimiento. En esta época del año solo esto, esto y esto. Y vos, y te encuentras en un problema. Cortamos rodajitas. Rodajitas o dados, lo que queráis, el corte da absolutamente igual. Echamos zanahoria. Aquí. Si veis, lo muevo poco al principio. Lo he movido y lo vuelvo a dejar un rato para que no me suelte mucho agua y la verdura se vaya sofriendo. Si no, al final, insisto, se cuecen. Ahí. Corto. Vamos a quitar aquí, en este lado mismo. Voy a ir poniendo las semillas. Le voy a poner pimentito rojo, que esto también le da muy buen sabor y también le da color. Troceado. Un poco. Cortamos así. Esto por aquí. La ventaja que tiene es que una vez que tenéis, yo no lo voy a hacer, si queréis en casa, os decía, una de las ventajas que tiene es que podéis, una vez que está hecho, tomáis la caldereta y si os sobra verdurita con jugo, en ese jugo de cordero, que es como una salsita con verdura, después estáis un par de puñaditos de arroz y tenéis un arroz con sabor a cordero y verdura. ¡Boh! Maravilloso. La cocina de aprovechamiento, no se tira nada. Vámonos, pimiento para adentro y ahora añado pimiento y voy a volver a darle un pequeño meneíto a la cacerola. Pimientito para adentro y movemos, como os decía. Fácil, sencilla, fijaros qué ingredientes, qué colores, qué maravilla. Venga. ¡Pam, pam! Ahora, mientras se va sofriendo tranquilamente las verduras, vamos a añadir pimentón, una hoja de laurel y el tomate. ¿Qué pasa con... Voy a poner ya el laurel. ¿Qué pasa con el pimentón? Que ya sabéis que si se fríe mucho se quema. Por lo tanto, ya nos vamos a tener preparados lo primero el tomate, añadiremos el pimentón y después el tomate. Y de esa forma evitamos ese riesgo de que se nos queme el pimentón. Que no pasa nada. Dicen, es que se quema el pimentón. El problema no es que se queme, el problema es que amarga. Y es una pena que al final tengas una caldereta y el sabor que te quede sea el amargor del pimentón. Cortamos aquí, troceamos un poco, como veis, con dos tomates más que suficiente. Si no queréis tomate natural, tenéis en casa, por ejemplo, tomate frito, que habéis abierto porque habéis hecho una pasta con un poquito de tomate frito, por ejemplo. Pues aproximadamente pondremos el equivalente a tres cucharadas, tres, cuatro cucharadas soperas de tomate frito. Es el equivalente. Que tenéis tomate natural, pero no queréis picar, tomate triturado en la batidora, tomate rallado con un rallador, lo que queráis. Siempre alternativa, importante. Vámonos, cogemos pimentón, cuidado, le voy a poner pimentón y después un poquito de chorizo. Os lo digo por si no os gusta el pimentón mucho o una especie que no os gusta, pues o ponéis chorizo o ponéis entonces pimentón solo. Le pongo un pelín. La caldereta no siempre lleva pimentón, cuidado, no hay que ponerle siempre pimentón, pero en esta que estamos haciendo nosotros hoy sí. Vamos a mover y ya añado el tomate. Mezclamos, dejamos que el pimentón se fríe un poco. Vamos a aplastar así a empujar las paredes, la verdura que queda en las paredes. Mezclamos. Tomate para adentro. Tomate y una vez que echamos el tomate también vamos a remover para que el agua que suelta el tomate sea la que impida ¡Epa! Y tú no te vayas por el mulé. Que el agua que suelta el tomate sea la que impida que el pimentón se queme. Ahí y un poquito de pulpita que queda aquí también la vamos a añadir. Mezclamos y ya el agua del tomate como os decía hace que todo marche sobre ruedas. Ahora tranquilamente lo dejamos al fuego está al fuego fuerte al máximo lo voy a dejar al máximo nada muy poquito tiempo solo el necesario para que el tomate pierda un poquito de agua y empecemos a observar que se fríe que en definitiva el tomate se fríe cuando está perdiendo el agua y tiene la grasa abajo. Tiene grasa está perdiendo agua se está friendo. Hacemos el primer repaso y continuamos. Freír en virgen extra los dientes de ajo enteros y golpeados los pimientos choriceros sin tallo ni semillas y las rebanadas de pan apartar reservar y en ese mismo aceite comenzar a dorar el cordero troceado salpimentar y añadir la cebolla el puerro las zanahorias y el pimiento incorporar una hoja de laurel una cucharada de pimentón y seguidamente los tomates picados y dejamos cocinar unos minutos. continuamos en el municipio de Alosno en la provincia de Huelva donde nos estamos haciendo partícipes de la implicación de todo un pueblo en la preparación de uno de los platos más populares de estas fechas la caldereta de cordero soy la señora María García Cerrejón llevo nueve años siendo caldereta los ingredientes que lleva son el aceite la cebolla el laurel la pimentilla el vino la carne la implicación de las mujeres del pueblo el cariño que le ponen en cada proceso de preparación de esta caldereta y la calidad de los corderos de la localidad son las claves del éxito de esta suculenta receta yo soy franzica Marín Mena venemos todos los años a base en la caldereta sin cosa ninguna los corderos los regalan la gente del pueblo los ganaderos ocho corderos de ocho a nueve y diez según los que den que la gastronomía es cultura y tradición nos lo recuerdan en cada pueblo y ciudades andaluzas donde las celebraciones populares siempre incluyen sus propias recetas y productos locales dando entidad a sus fiestas bueno mirad yo antes de seguir cocinando desde aquí un beso grande no mil millones sin exageraros mil millones de besos a todas esas maravillosas señoras que están cocinando que no se pierda nunca esa cocina estaba viendo el vídeo y le estaba aquí comentando a mis compañeros digo me falta ver gente joven allí para que esa cocina no se puede perder nunca así que un beso para todas vosotras de verdad con cariño que tenía el cielo ganado vámonos que nosotros seguimos el tomate ya veis que tiene otra pintita esto ya se ve un poquito más seco veis ya no hay tanta agua abajo eso es señal de que ha soltado juguito se está friendo y ahora nosotros lo primero que vamos a hacer cubrir con agua ¿cuánto? como dos litros podemos cubrir sin miedo porque después lo vamos a poner a fuego suave y vamos a dejar que vaya cociendo no vamos a utilizar olla a presión olla exprés que cueza que cueza que cueza como se dice con cariño en las casas que hagas chup 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 lentito hasta que esté el cordero tierno 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 echamos agua voy a echar otra jarra vamos a echar dos jarras por lo menos y siempre estaremos a tiempo de añadir más si hace falta o sea que no nos vamos a quedar con la cuidado que me estoy quedando sin caldo para nada el que haga falta cuando echamos caldo agua siempre lo tengo a fuego fuerte porque tiene que empezar a hervir fuerte eso se hace para que salga toda la impureza suba hacia arriba ¿cómo? en forma de espuma y esa espuma la quitamos y ya vamos limpiando pero siempre fuego fuerte una vez que empiece a subir esa espuma a hervir fuerte ya lo bajamos y lo dejamos a fuego suave le voy a poner un par de clavos one y two una vez que le ponemos los clavos al majao que le atacamos y el majao vamos a poner rebanadas de pan recordáis que habíamos frito rebanadas de pan le voy a poner los ajos así que se pelan fácil enteritos ajito y el otro ajo que me falta que son tres enteros le voy a poner los pimientos choriceros pimientos secos ahí esto ya fuera vamos a añadir ahora un poquito de sabor por ejemplo con azafrán hebras de azafrán natural lo ponemos aquí esto nos da color sabor y también aroma un poquito de comino ponemos así un vaso de vino blanco que nos va a ayudar a triturar y después tener en cuenta que le hemos puesto dos jarras grandes de agua el agua insípida no tiene sabor ¿qué significa? que hay que darle un poquito de sabor ¿dónde echamos la sal? directamente allí o aquí como queráis yo le voy a poner la sal aquí un pellizquito el cordero ya lleva sal pero el caldo que le hemos puesto no entonces vamos a ponerle un pelín de sal y siempre estaremos a tiempo de cuando está el cordero en su punto tierno con la cucharita probamos o un poquito más de sal le echamos ¿te has pasado con la sal? tienes un problema hay que echar entonces más cantidad de agua y diluirle un poquito para que pierda esa potencia pelín de pimienta y trituramos aquí vámonos muy fácil no voy a triturar mucho quiero imitar lo que quedaba el resultado de los antiguos morteros es decir en un mortero no podíamos triturar muchísimo entonces con la cuchilla la ponemos arriba y hacemos y cuando la cuchilla llegue abajo en ese momento a ver voy poquito a poco hasta que llegue abajo hay presión hay pan ahí abajo hay pimiento choricero ahí está el pimiento ahí estamos ha llegado abajo levanto no queda nada ea ese es el puntito que le dejamos que no esté muy muy triturado que la caldereta es un plato que hombre es un plato que sugiere estar a gusto acogedor rodeado de seres queridos a mí esos platos me gusta que tengan este toquecito así todavía un poquito de cocina tradicional echamos directamente sobre la caldereta todo bien y ahora dejamos que empiece a hervir ya está levantando un poquito de espuma lo estáis viendo ahí y todavía no está hirviendo fuerte vamos a esperar que hierva fuerte e iremos quitando la espuma vamos a darle un momentito y regresamos este viernes lo vamos a anunciar familia os cuento lo que ha pasado hemos ido quitando la espuma una vez que hemos quitado la primera tanda de espuma he bajado el fuego ya lo tenemos a fuego suave y los hemos dejado cocer cocer hasta que está tierno tierno el cordero y ahora le estoy quitando un poquito de espuma que siempre le va saliendo a ver, a ver, a ver el cordero que lo veis mira el cordero como está para que lo veis voy a coger el cuchillo aquí tenéis el corderito ¿veis? es que no hace falta ni cortarlo hago así mira tierno, tierno pues cuando el cordero ya está tierno el fuego está muy suave vamos a terminar la receta muy sencilla cogemos una sartén al fuego siempre es bueno esperar a que esté tierno el cordero porque vamos a añadir patata ahora si la patata la añadimos y el cordero está todavía un poquito duro al final la patata se acaba deshaciendo y lo que quiero es que no se deshaga que mantenga la patata un poco su forma le doy temperatura que se vaya calentando el aceite y vamos con la patata vamos a coger la patata la vamos a pelar dos patatas tal cual está y la voy a cortar pero insisto como el cordero ya está en su punto no la voy a cortar muy grande la vamos a cortar pequeñita en dados pequeños una pelada por aquí y la otra en lugar de ponerla entera cortada en cachelo o cortarla en gajos grandes vamos a hacer como decía una versión diferente más veraniega de la caldereta aquí vale patata lista quitamos la piel hasta luego te veo en un rato ahí echamos la piel y vamos a cortar la patata la hemos lavado antes de pelarla por lo tanto la podéis dar un enjuagado si queréis que no pasa nada le damos base así para que no se mueva cortamos aquí volcamos un poquito esta no tiene base pero esta sí y entonces vamos a hacer lo siguiente cortamos como si fuera para patata frita ahí lo estáis viendo y ahora dados de patata le doy temperatura al aceite para que responda cuando echemos la patata cortamos igual bastones de patata y cada bastón giro en dados y vamos añadiendo ya dados de patata a la sartén que como veis tiene poquito aceite y tiene poquito aceite porque le voy a añadir chorizo ahora aquí y ahí se vaya haciendo vamos con la otra patata le damos base esta la podemos trocear ya si queremos la dejamos lista ahí yo creo que con tres rebanadas que cortemos más que suficiente ponemos así esta cortada y ahí y cortamos la otra patata dos nos sobra estamos bien de patata con dos no es una patata a la vez la he cortado tan pequeñita va a quedar muy repartida muy distribuida por la sartén por la sartén por la cacerola o por la caldereta venga patatita fuego lo tengo ya al máximo el fuego que se vaya dorando un poco la patata todos perseguimos lo mismo que hemos hecho con el cordero que no tenga el sabor exclusivo de la patata de la patata cocida que tenga un poquito ese toque de patata de patata frita voy a cortar no lo voy a dejar así en media luna vamos a ir cortando que quede un poquito más grande el choricito el chorizo desde al principio no tiene por qué llevarlo a la caldereta pero es que le da un toque muy rico es opcional si queréis no se lo pongáis yo lo recomiendo a mí me parece que le da lo engalana la calderetita estás comiendo el cordero que es diferente carne estamos hablando aquí de cerdo y el otro es cordero pero estamos comiendo la caldereta y de vez en cuando entre toda la verdurita entre la patata aparece un poquito de choricito amigo eso está rico ponemos chorizo seguimos salteando un pelín el chorizo solo un poquito para que coja como decía esa grasita que vaya soltando y también le añado los guisantes aquí que no queréis hacer este paso vais echando todos los ingredientes directamente en la caldereta y punto pero yo ese colorcito que me está cogiendo la patata ahora mismo con el chorizo me gusta mucho le confieso vámonos limpio le doy un momento solo a todo lo que tengo al fuego en la sartén sobre todo para que se rehogue bien limpiamos tabla y va a llegar a la cocina de cómetelo la hermandad del bolquete ¿sabéis cuál es la hermandad del bolquete? que no hay que ir apartando las cosas poquito a poco que directamente vamos a volcar y además os agradezco que muchos en las redes sociales me dicen Enrique yo también soy de la hermandad del bolquete me encanta me encanta vámonos venimos lo que os decía puntito ¿veis el chorizo? ya no es chorizo tan cocido ya tiene ese brillito de plancha ese brillito de sartén y le decimos con cariño a la de una a la de dos y a la de tres es que se ha hecho el silencio y todo es que se ha hecho el silencio movemos y aquí viene lo bueno que os decía ahora mezclo y como la patata se tiene que cocer le doy fuego máximo porque lo que me interesa es que se vaya evaporando no quiero una caldereta muy caldosa quiero una caldereta como cordero en salsa hierve a fuego fuerte se va evaporando y la patata y el chorizo se terminan de cocinar hacemos último repaso y veis como queda nuestra caldereta de cordero especial para el verano cubrir la carne con dos litros de agua incorporar dos clavos y dejar cocinar hasta que la carne esté tierna por otro lado introducir en una jarra el pan frito los pimientos choriceros y los ajos pelados agregar unas hebras de azafrán una cucharadita de comino un vaso de vino blanco y sal triturar y verter en la cacerola finalmente pelar las patatas cortarlas en dados pequeños y saltearlos en una sartén caliente con un poquito de aceite agregar el chorizo troceado y los guisantes cocinar brevemente volcar en la caldereta y dejar al fuego hasta que la patata ablande familia la caldereta estaba recordáis el cordero tierno hemos echado la patata la patata ya está tierna fuego fuerte y mirad lo que tenemos gracias al majao ya voy a apagar el fuego gracias al majao que le hemos añadido al final tenemos como una especie de salsita mucha verdura patatas choricitos vamos lo que tenemos es una barbaridad de plato un plato que ya estamos tardando en poner pan en la mesa para empezar a comer acercamos un poquito para servir y después lo ponemos otra vez en su sitio cordero mira que salsa que brillo verdurita se ve el pimiento lo guisante ole 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 vamos poniendo ahí voy a poner un poquito más que hay ganas es que os digo yo soy de cuchara todo el año un poquito más de patata por aquí ahí lo tenemos esto lo ponemos aquí voy a quitar el cazo con permiso un momentito ahora vuelvo vamos a dejarlo aquí no te muevas que ahora vuelvo le ponemos un pelín de verde y tenemos terminado plato que aunque sea verano hay que disfrutar de la cuchara de los buenos guisos y recetas tradicionales caldereta mira 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 de cordero esto ha sido todo por hoy como siempre suerte salud y que seáis muy felices hacedme caso cuanto más mejor así ha quedado un poco más que seáis